Libro Club Huitzilín, de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan Fragmentos de poesía, libros y otras historias Pudiera ser que tus besos me inspirasen a teñirlos sobre el lienzo, pero tu belleza no es para estar dentro de un cuadro Yo tomo tinta y no pincel entre mis manos, ni en ese andar ni el mejor pintor de todos los tiempos podría pintar mejor que yo tus labios Cuadro, Mario Portello Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América Mantente seguro, sigue cuidándote, usa cubrebocas, lávate las manos, mantén siempre la sana distancia, protégete y protege a los tuyos ¡Gracias! T